Música Diferencias entre costes directos e indirectos A la hora de realizar y organizar un proyecto, es necesario determinar los costes del mismo, con el fin de solicitar la financiación pertinente para la ejecución de dicho proyecto. Asimismo, se debe saber diferenciar entre los dos diferentes tipos de costes que existen, por un lado los directos y por otro los indirectos. Por lo tanto, según la convocatoria Retos 2021-2023, los costes directos de ejecución del proyecto son aquellos que se asignan de manera clara, es decir, los gastos que tienen que ser evidentemente cubiertos. El gestor del proyecto sabe que los tiene que cubrir de antemano. Algunos de ellos son, por ejemplo, los costes de personal, de instalaciones, de adquisición de material, de solicitud de derechos o de publicación, entre otros. En cambio, los costes indirectos son aquellos que no están directamente relacionados con la investigación, sino que están destinados a cubrir las actividades para respaldar la investigación y sus programas, pero son necesarios para el correcto funcionamiento. Estos costes pueden llegar a suponer hasta un 25% del presupuesto del total del proyecto y se debe incluir en la planificación del proyecto. Algunos ejemplos son costes de servicios públicos, gastos de administrativos generales, depreciación de los equipos y de las instalaciones. Por tanto, es fundamental saber asignar bien estos costes y gestionarlos para un buen funcionamiento del proyecto y para poder solicitar un presupuesto óptimo. Gracias. 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 Gracias.